Quiero hacerles de conocimiento a ustedes y a toda la gente, que me siento muy contenta, me siento muy orgullosa, porque me acaban de designar en el grupo parlamentario al cual pertenezco, que es el grupo parlamentario de encuentro social, como vicecoordinadora de este grupo, y bueno, todos sabemos que en política es una designación sumamente importante, y desde esa trinchera, pues, qué mejor para trabajar por Matamoros. Y vamos a ver, ya próximamente, el día 8, llega el nuevo paquete económico, y pues vamos a trabajar por lo que trabajamos desde el inicio de la campaña para hacer esta historia. Todos pertenecemos a esta nueva historia que estamos haciendo y estamos luchando por tener una cuarta transformación de lujo, que el alcalde y yo hemos estado en contacto para poder obtener los mejores resultados, tanto él como su servidora. Lo que queremos es tener unas mejores condiciones de vida para todos los colonos de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que se están viendo reflejados. Ahora, bueno, pues a eso venimos a acompañar a nuestro alcalde para que él, como yo, en su momento vamos a tener que hacer la rendición de cuentas del ejercicio. Bueno, pues lo poco, porque también hay que destacar que no ha sido muchísimo lo que se ha podido liberar desde la federación, pero estamos trabajando para que así sea, en Matamoros va a haber muchas colonias, las cuales se van a ver beneficiadas por los recursos federales.